Misteriosamente como un ángel de bien desperté Melancolia se ha quedado pegadita de mi ser estrella Dime hasta cuándo seguiré sufriendo todo el pasado De la torre me alejé, tanto caos atrás dejé Claramente vi mi sombra al fin, hace tiempo que me sigué A la torre me acerqué, rayo y terremoto mandé Le grité y lloré cuando acordé Hace tiempo que me...